Mis referentes científicos irían desde investigadoras de aquí, de la Universidad, de la UPV, como puede ser Ivana Gasulla, que es una investigadora del panorama nacional que tiene una carrera excepcional y que para mí me demuestra cómo la mujer puede llegar muy lejos con su talento y sobre todo con su esfuerzo. Y bueno, un poco más alto nivel podríamos hablar ya de mujeres que han alcanzado puestos directivos, como puede ser, por ejemplo, Marta Martínez, presidenta de BEM España, o Rosa María Menéndez, del CSIC. No creo que una carrera científica o más tecnológica lleve consigo el hecho de que la mujer tenga que estar excluida y arraigada a otro tipo de escenarios, digamos. Creo que es cuestión también de educar, de divulgar nuestro papel, de fomentar también desde muy pequeños, tanto a niños como a niñas, porque el mensaje es para todos, que la presencia femenina en la ciencia y en cualquier otro sector es necesario, porque al fin y al cabo empoderar a la mujer también es empoderar a la sociedad.